El Hospital de Atacomigidar lo que hace es tener un listado de donantes voluntarios. En caso de que el familiar del paciente no pueda conseguir donante, el hospital llama a esos donantes voluntarios. Yo dono sangre desde que soy mayor de edad y hace unos años empecé a donar plaquetas. Y invito a toda la gente que se acerque a donar sangre, a donar plaquetas. En Formosa hay mucho personal capacitado, hay mucha infraestructura puesta al servicio, solamente falta la parte altruista de las personas que se acerquen a donar. Gracias.